Bienvenidos a Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a tomar unos sorbos de café amargo. Está con nosotros para esa aventura caficultora Arturo García. Arturo es presidente de la red de cooperativas cafetaleras del estado de Guerrero. Ha sido un promotor incansable de la organización de los pequeños productores de café en Guerrero y en todo México y en Centroamérica y en América Latina desde hace casi 40 años. Y es un gran conocedor de la problemática del campo en México. Arturo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti Luis y a Rompevientos que nuevamente nos invitan a este programa. Arturo, está caliente el asunto del café. De por sí es caliente. Bueno, también se bebe frío últimamente y hasta ahí el lado de café. Y más ahora en la época de los cocteles, ¿no? De los cocteles de café, digo. Pero con el nuevo gobierno los cafetaleros han comenzado a movilizarse. Hay protestas por la instalación de una planta de Nestlé en el estado de Veracruz. Hay malestar porque los recursos que se le destinaron al sector son mucho menores de los esperados. Pero ahora vamos a esos temas. Antes, un poco para entender el contexto, ¿por qué no nos cuentas? Cuando hablamos de caficultura en México, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cuántos productores? ¿Cuántos de ellos son pequeños? ¿Quiénes son los tiburones que nadan en esos mares? Bien, mira. Creo que es importante que los televidentes conozcan el rol estratégico que juega el sector cafetalero. En México, las zonas productores de café se ubican exactamente en las zonas más marginadas. Por la razón de que solo el café se puede dar en esas topografías accidentadas. Por lo tanto, el café en su geografía se asocia con pobreza, con marginación. Con pueblos indígenas. Y pueblos indígenas, desde luego. No es gratuito que muchos movimientos sociales y armados en las últimas décadas hayan sido en regiones cafetaleras. Pero además el café, digamos, es un vehículo que comunica muchos elementos, desde política, cultura, economía. Digamos que, aparte de eso, es un amortiguador ambiental. Tenemos casi 600 mil hectáreas donde se produce café en el país. Sí, eran más antes, pero ha ido disminuyendo. Y estamos hablando de casi 450 mil productores o familias que dependen de la actividad cafetalera. 450 mil. Familias, sí. Una barbaridad. Sí, sí, sí. Y bueno, la importancia económica es de que, como solo el café se puede dar en esas regiones, pues la gente depende de ese ingreso. Y ahora con la caída de precios y con la caída presupuestal, pues las condiciones van a estar más complicadas. Es un producto que necesita cultivarse, por lo general, no en todas sus variedades, con sombras. Claro. Y que tiene entonces efectos ecológicos y sobre el calentamiento global muy benéficos. Claro. Imagínate, acaban de anunciar que el café tiende a desaparecer precisamente por el calentamiento global. Y ahora la nueva tendencia de robustizar la actividad, o sea, meter la variedad robusta, que no requiere sombra, viene a ir poco a poco aniquilando el papel amortiguador que tiene el café en el medio ambiente. ¿De quién es el negocio del café en México? ¿Quién se queda con las grandes ganancias? Bueno, a nivel internacional y nacional, digamos, Nestlé es la principal empresa que maneja la producción de café. En México, hasta hoy, el 60% del consumo es café soluble. Y de ese 60%, el 90% es café de Nestlé, la marca Nestlé en sus variantes. Un café que para su fabricación no requiere que todos sus insumos sean café. Sí, exactamente. Sus componentes principales son la variedad robusta, que es un café inferior, que ahora para aminorar costos la compañía está introduciendo la variedad de nuestro país. En segundo lugar, se usan sucedáneos como el azúcar tostada, que rinde mucho. En tercer lugar, los cafés inferiores del país, las terceras calidades, cuartas. Fermentos y desmanches. Exactamente. Más saborizantes y colorantes. O sea, cuando uno toma una taza de Nestlé, no solamente está tomando un café de mala calidad, sino muchos otros ingredientes que no lo son. Por eso decimos que no es café. Bueno, eso es un juicio aquí de los pequeños productores. Tú dices, ellos controlan básicamente no solo el mundo del consumo, sino del mercado nacional. Así es, así es. ¿Y qué otros actores importantes hay? Los pequeños productores, por ejemplo. Bueno, digamos, bajando la pirámide están las grandes empresas que funcionan como acopiadores de la Nestlé. Estamos con AMSA, por ejemplo, a nivel nacional y a nivel de los estados y en las regiones hay empresas intermediarias que controlan la producción, la entregan a AMSA, quien a su vez entrega a Nestlé. Esas 450 mil familias tienen pequeños predios donde tienen sus huertos. ¿De qué tamaño más o menos son esos? Claro, el tamaño promedio es de, digamos, 1.2 hectáreas a nivel nacional. O sea, son pequeños productores. 1.2 nada más. Sí. Pero también hay grandes finqueros. Claro, claro. Hay finqueros en Chiapas que tienen 2 mil, 5 mil hectáreas todavía. A pesar de las 300 de límite. Así es, así es. Y alguna vez hubo. Oye, Arturo, estos pequeños productores se han organizado y tienen cooperativas, trabajan no solamente en la comercialización, han promovido el consumo de cafés de calidad y de café orgánico. ¿Qué tan amplia es esta organización de los pequeños productores chicos? Quiero decirte que el sector cafetalero ha sido el sector más organizado en el país. Si comparamos con los demás sistemas de productos, maíz, frijol, bosques. El sector cafetalero tiene una tradición desde los 80 de organizarse. Primero como movimiento demandando al Inme Café precios justos. Después apropiarnos del proceso productivo, el beneficiado, la exportación del café, el procesamiento. Y eso dio lugar a diferentes organizaciones o empresas campesinas que surgieron en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, en Veracruz. Que sin embargo, debido a las crisis recurrentes, pues de pronto algunas quebraban o fueron desapareciendo. Sin embargo, hoy la nueva realidad y el nuevo entorno del gobierno actual reciente nos ha, digamos, convocado de nueva cuenta a volver a coordinarnos. Hoy estamos impulsando un movimiento nacional que rescate precisamente la actividad cafetalera en el país que hoy está totalmente decaída. Bueno, uno de los principales anuncios de la cuarta transformación ha sido la instalación de una planta Nestlé en Coatepec. ¿Cómo explicarnos esta paradoja de que un gobierno que se reclama popular le dé esas facilidades a un grupo transnacional como el que acabas de describir? Bueno, antes quiero comentarte que durante la campaña de Andrés Manuel una gran disyuntiva que se tenía en el discurso era agricultura comercial o agricultura campesina, transgénicos o, digamos, agricultura orgánica. Nosotros nos fuimos y por eso apoyamos fuertemente, porque en su discurso coincidió con el planteamiento que traíamos. O sea, fortalecer la agricultura campesina, o sea, los pequeños agricultores, con sus prácticas de manejo natural, biológico, en contra de impulsar la agricultura comercial que hasta ese tiempo los gobiernos anteriores habían impulsado. Entonces, y nos gustó mucho cuando en su proyecto alternativo de nación él le dedica dos páginas al café, a diferencia de otros cultivos. Y en esas páginas al café lo que plantea de entrada es un programa de rescate del sector cafetalero, ¿sí? Mediante dos objetivos fundamentales, fíjate bien. Es impulsar una política cafetalera de Estado. ¿Qué quiere decir? Bueno, que todos, digamos, los programas y la visión del nuevo gobierno se va a volcar para reactivar la actividad cafetalera. Y el segundo gran objetivo que se planteó es reposicionar la ventaja competitiva del café arábigo, ¿sí? Por su función como amortiguador ambiental y porque, bueno, pues se ubica en las zonas más marginadas del país, ¿sí? A partir de ahí se plantearon una serie de líneas de acción que son muy importantes. Te voy a decir lo más sobresaliente. Un gran programa de renovación de cafetales con variedades resistentes a la roya, que es la enfermedad más importante que tenemos ahorita. Un nuevo esquema de financiamiento que permita que los productores accesen sin mayores candados, ¿sí? Un control de las importaciones, porque de Centroamérica hay una importación legal e ilegal, ¿sí? Que por eso justamente a la agroindustria nacional no le ha preocupado mucho la producción del café nacional, porque hay internación legal e ilegal de Centroamérica, ¿no? Finalmente se planteaba un sistema de estabilización de precios, ¿sí? Y una... ¿Qué significa eso? ¿Garantizar un precio al productor mínimo de compra? Exactamente, ¿no? O sea, definir un precio, digamos, mínimo que implique el costo de producción más una utilidad, ¿sí? Que en su momento operó un fondo compensatorio, ¿no? Era algo similar a esto. Pero además lo nuevo es que se plantea compensar a los productores que producen café arábigo, ¿sí? Compensarlos por el servicio ambiental que dan a las regiones, ¿sí? Todo lo cual hoy, con lo que tú me preguntas, resulta contraproducente totalmente, ¿no? Traer a una empresa multinacional como es la Nestlé, que por cierto, cada inicio de administración hace un gran anuncio de que va a ampliar sus plantas. ¿Así lo hizo con quién? ¿Con Fox? Lo hizo con Fox, lo hizo con Calderón, lo hizo con Peña Nieto y ahora con el presidente Andrés Manuel, ¿sí? Entonces... O sea, ya tienen caminado esa senda. Como que le saben el caminito para arrancar y de ahí pues empiezan a generar sus negocios, ¿no? Quiero decirte que, bueno, Nestlé ahorita es el principal distribuidor de café en el sistema de Iconza, por ejemplo, que es de gobierno, ¿no? O sea, no se distribuye café mexicano en grano, sino no es café. Así es. El café en grano es mínimo. Iconza maneja a lo sumo 60 toneladas de café al año, que es una cosa mínima en grano. El resto es café soluble y de la Nestlé. De todas maneras, México es un país donde el consumo de café no es muy alto en relación a los países bálticos o Alemania. Claro. O sea, inclusive países como Costa Rica y Brasil nos ganan, ¿no? O sea, nosotros tenemos un promedio per cápita de 1.2 o 1.5 ya por tasas anuales por persona, ¿no? Kilos. Kilos, perdón. Y cada kilo son, ¿qué? ¿120 tazas? Sí, 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 sí. 100 tazas. 100 tazas. Sí. O sea, en promedio se toman 150 tazas al año. Al año, sí. Por persona. Sí, una media taza al día, ¿no? Entonces, pero además, el hábito de consumo y el hábito que creó la compañía Nestlé es que es 60% café soluble. No hay un consumo de esos cafés de calidad a pesar de que hay una moda entre los jóvenes por tomar cafés reconocidos y está mucho más valorado el consumo de café hoy entre los jóvenes de lo que estaba hace 20 o 30 años. Sí, mira, hace 15 años el consumo de soluble era 80%, o sea, ha bajado, precisamente porque han ingresado nuevas modas, nuevas presentaciones y la gente va entendiendo lo que es el sabor del café. Arturo, ¿y por qué se le ofrece a la Nestlé las garantías para invertir allí en Veracruz? Mira, yo creo que el equipo del presidente Andrés Manuel no, quiero pensar que no entendió el significado profundo de dar ese mensaje. Sí, pues, ¿no? Se fueron con una visión muy superficial, ¿no? Una empresa, puede ser Coca-Cola, puede ser cualquiera, ¿verdad? Genera 2 mil empleos permanentes, 10 mil, este... O sea, sí que... En la cadena de empleo... Sí, que quizás van a ser los productores que van a ser los proveedores, ¿verdad? Entonces, se van por esa, por decir que esa finta, ¿no? 154 millones, ¿sí? Que traducidos a pesos son 2.8... 2.850 millones, ¿sí? Que nada que ver con el presupuesto que tiene hoy el café en el país, ¿no? Desde luego que son recursos de la empresa Nestlé, pero lo que no vemos bien es que se le abran, pues, todas las puertas, casi se le pone un tapete, ¿no? No, peor aún, ayer hay el anuncio del Congreso local y del Secretario de Desarrollo Rural de Veracruz, donde dice que van a modificar la ley. Hay una ley que se hizo el año pasado, ¿sí? Ley Cafetalera de Veracruz, donde se establece claramente que no se va a permitir el establecimiento de empresas transnacionales en el Estado de Veracruz, ¿sí? Y hoy anuncian ayer que van a modificar esa ley. ¿Qué partido tiene el control de ese Congreso? Morena tiene el control y nos da tristeza y pena que hoy sean los impulsores de una ley que va a venir a generar un gran desarrollo para una transnacional y un gran subdesarrollo para los pequeños productores. ¿Nos van a acusar a ustedes de estar en contra del progreso y del desarrollo y del bienestar? Claro, pero nosotros queremos decir que no solo estamos diciendo que no a la Nestlé, estamos haciendo propuestas. Estamos construyendo nosotros alternativas propias y estamos haciendo nuevas propuestas para que el gobierno entienda que se requiere reactivar la producción de café arábigo y apelamos a los planteamientos emitidos o más bien que están ya suscritos en el Proyecto Alternativo de Nación. Arturo, los fondos destinados a la caficultura se redujeron en relación a los que se le habían destinado en años anteriores. ¿Cómo es eso? ¿Cómo explicarnos eso? Pues nuevamente las explicaciones de que no, por parte del gabinete, las personas interesadas en esto, sea Hacienda, sea la nueva Zagarpa, Quesadera, no entendieron la dimensión del problema y lo dejaron muy marginal. ¿Qué tanto disminuyó? Disminuyó exactamente un 55%, o sea, menos de la mitad. O sea, de 738 quedó en 347 millones. ¿Y qué se dice de esto? ¿Por qué se hace esto? No, no, no se ha, no ha habido ninguna explicación, esa es la primera cuestión, no nos han explicado por qué. Pero lo peor es de que esos 347 millones, en números redondos, quedaron diseminados en una bolsa grande, ¿verdad?, que va a manejar la Coordinación de Desarrollo Rural. O sea, si antes había un techo etiquetado, ahora no sabemos dónde quedó porque está en una bolsa común, ¿sí? Estamos planteando y ojalá, pues, el secretario Víctor Villalobos lo entienda, ¿verdad? Que al menos se requiere volver a reponer el presupuesto que teníamos el año anterior, ¿no?, que era de 750 millones, ¿sí?, para continuar con el programa. Pero además, tenemos que plantear, y hay que decirlo así claramente, que el programa de impulso a la cafeticultura que se realizó desde el 2016, no ha funcionado debidamente, pues, desde que empezó, las metas que se tenían se bajaron, aun cuando ya había una convocatoria emitida, ¿sí? Entonces, hoy, por ejemplo, el apoyo del programa que se llama PIAC Procafé, es darle al productor 500 plantas, ¿sí?, 500 plantas para renovar, cuando originalmente era un hectáreo y eran 3,333 plantas, ¿sí? Y un paquete tecnológico que cuesta 2,500 pesos, pero que en realidad, considerando el negocio de los proveedores y los funcionarios de esa garpa de aquel tiempo, es un paquete que cuesta exactamente 1,118 pesos y nos lo entregan a 2,500 pesos. ¿Quién se beneficia? Los proveedores de paquetes, los proveedores de plantas, los proveedores de equipos y accesorios para hacer viveros. Uno de los principales productores de plantas de café robusta es Alfonso Romo, el jefe de la oficina de la presidencia. ¿Tú ves ahí un conflicto de interés? Definitivamente, sí. Agromod es la empresa de Alfonso Romo, está en Tapachula. Ciertamente es la empresa productora de cultivos por tejidos más grande de América Latina, ¿sí? Es un secreto a voces, bueno, está publicado que desde el 2011 hay convenios entre Agromod, lo que era INIFAP, sigue siendo INIFAP, y la NESCLE, ¿sí? La NESCLE requiere anualmente de un volumen de plantas, ¿sí? Que Agromod se lo abastece, ¿sí? O sea, directamente hay un convenio entre la empresa de Alfonso Romo y la transnacional que se va a instalar en Veracruz. Bueno, yo quiero decir que desde el 2011 sabemos que hay esos convenios y que además las agarpa a través de INIFAP han entrado, por ejemplo, en el 2011 fueron 200 millones que se aplicaron para supuestamente desarrollar variedades robustas y producirlas, ¿sí? ¿Y qué pasa con eso? Bueno, se le entregan a la NESCLE para que a su vez la entrega a los productores que van a estar cautivos para producir su materia prima de por vida. Se ha dicho, el secretario de Agricultura lo ha dicho, si no estoy equivocado, que la siembra de variedades robustas no compite con quienes producen variedades arábigas de mayor calidad. ¿Es eso cierto? Eso es un argumento agronómico, muy técnico, ¿no? O sea, inclusive están diciendo que se va a sembrar donde había plantaciones de caña que ya no se continuaron, áreas deforestadas, pero ¿qué va a pasar? ¿A poco será posible que un productor de caña, un productor de maíz se vuelva cafetalero de la noche a la mañana? Eso no es posible, ¿sí? O sea, quien tiene la cultura del cultivo del café son los productores de hoy, ¿no? Y son los que van a aplicarse a, debido a los apoyos que se han anunciado, van a aplicarse a sembrar café robusta, ¿sí? Entonces, no es válido ese argumento. Ciertamente, el café robusta se da altitudes menores que el arábigo, ¿no? Pero el argumento de esto no tiene validez. O sea, se requiere de un conocimiento y una cultura productiva que nuevos productores no tienen de inmediato. Exactamente. Pero, ¿y un equipo técnico, promotores no pueden ayudarlos a desarrollar esa cultura? Claro que sí, pero eso va a implicar recursos. ¿Quién los va a poner, sí? Nestlé no los va a poner. Inclusive, ya el gobierno del estado de Veracruz está anunciando que van a apoyar con pacientes tecnológicos, con insumos, con financiamiento para establecer las plantaciones. Pero, otra cuestión importante, ¿no? Son plantaciones nuevas que, obviamente, requieren de la aplicación de toda la tecnología, ¿no? Desde las densidades de siembra, sus manejos agronómicos, fertilización, este... todo, ¿no? Eso implica un alto costo y, además, implica un alto uso de productos tóxicos, parece. O sea, ¿no se puede sembrar variedades robustas sobre la base de agricultura orgánica? Se puede, pero bajo un esquema productivista y una alta demanda de materia prima que requiere la compañía de esclavos, no les va a interesar hacer un cultivo marginal, ¿no? O sea, que, bueno, eso quiere decir que se quiere mayores niveles de productividad de lo que la agricultura orgánica en la robusta es capaz de ofrecer. Así es, así es. Arturo, México fue una potencia cafetalera en la década de los 70, por ejemplo. No es que compitiera con Brasil o con Colombia, pero se ubicaba entre el cuarto y el quinto o el sexto país productor de café en el mundo. Y hoy la producción de café mexicano ha caído, ¿no? Y hay nuevos actores como Vietnam, etcétera, etcétera. Honduras. ¿Cómo explicarnos eso? Bueno, yo creo que la explicación es muy clara. O sea, no ha habido un interés de los últimos cuatro gobiernos, ¿sí? Administraciones de gobierno, por reactivar el sector cafetalero. Bueno, mi hipótesis actual es que como mucho café se interna de Centroamérica, más barato, a la industria nacional, y quizás al gobierno también hay que decirlo, no le ha preocupado tanto la producción y la productividad, ¿no? Porque si se preocupara, hubiera pasado lo que en Vietnam, por ejemplo, en Vietnam es no ser nada en café, ahora es el segundo lugar después de Brasil. Honduras, un país pequeño, ¿sí? Pobre además, ¿no? Expulsor de inmigrantes y más cosas. Hoy es un país que nos gana en producción de café. ¿Por qué? Porque hubo un interés y una inversión del gobierno para reactivar su actividad cafetalera. Pero cada año se ha hablado de que se va a empujar el café en México, desde que Francisco Labastida era secretario de Agricultura hace ya muchos años. Bueno, pues son los discursos, ¿no? Por ejemplo, cuando empezó el Procafé en el 2016, el subsecretario en su momento anunció que cada año se iban a producir un millón de sacos más. Y dentro de 15 años se iban a hacer potencia cafetalera, 15 millones de sacos, ¿sí? Con una inversión de promedio mil millones de pesos, ¿sí? Renovando 60 mil hectáreas, ¿sí? Produciendo 200 millones de plantas. Esa era la meta. Los recursos llegaron tarde. Después de la lluvia, no había liquidez por parte del productor para aplicar todas las labores, ¿sí? Yo creo que habría que hacer una evaluación cualitativa y cuantitativa de ese programa, ¿sí? Del PIAC. Porque a nosotros nos queda claro que no llegó ni a un 15% en el cubrimiento de sus metas. ¿Qué crees tú que va a suceder, Arturo? Ya hubieron movilizaciones en Jalapa y en Coatepec, ¿no? Este, protestando en contra de la Nestlé. Han habido llamados de las organizaciones a aumentar los recursos. ¿Ves alguna posibilidad de que este descontentos externes se organice? Yo creo que la coyuntura que hoy se abrió y que, pues, hay que decir que ha sido favorable para reactivar todo un proceso de reorganización del sector cafetero. Se está dando. Estamos impulsando a nivel nacional un gran movimiento, ¿sí? Que coordine a todas las organizaciones, empresas, campesinas, cooperativas, para hacer un planteamiento al gobierno, ¿no? Yo creo que tienen que entender, tienen que entender porque dejaron marginada el presupuesto para el café y tienen que entender que tiene que haber un cambio, ¿no? Este, pero en paralelo nos queda claro que tenemos que hacer acciones por nosotros mismos, ¿no? Tenemos que ver cómo abrimos los candados de las fuentes financieras como FIRA y Financiera Nacional. Tenemos que ver cómo agregar valor y colocarlos, pues, en, digamos, programas como el de DICONSA o las compras institucionales que hoy se hacen centralizadamente, ¿no? Para el ejército, para comedores, para diferentes espacios. O sea, organizarlos para agregar valor y hacer que el gobierno nos compre. Eso no le cuesta dinero. En un minuto, porque ya la guillotina del tiempo cayó sobre nuestras cabezas. Se ha señalado por parte del gobierno de la Cuarta Transformación, se ha construido un lugar común de que las organizaciones campesinas son corruptas y que los apoyos hay que darlos a los individuos de manera focalizada. ¿Se puede hacer esto? ¿Esto tiene algún impacto en la caficultura? Primero decir que no es, en su totalidad, la aseveración no vale para todos, ¿no? Pero también reconocer que los tejidos que hasta hoy predominan, ¿no? Organizativos, ya no tienen vigencia, ¿no? Que hay que reconstruir tejidos nuevos desde abajo, desde lo comunitario. En eso estamos, ¿sí? Y eso creo que va a representar una mayor fuerza, ¿sí? Y permitir que la gente, los productores, logren un mayor desarrollo. Arturo, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti y al programa Rompe Vientos, que todavía nos dan esa oportunidad de, pues, estar informando. Y eso, que aquí son muy cafetaleros, ¿eh? Pero es la competencia, es café de Chiapas lo que te dan aquí. Ni hablar. Para la otra traigo nuestro café, para que lo pruebe. Y a ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. No dejen que su café sepa amargo. Consuman café de pequeños productores nacionales, de variedades arábigas. Y ya saben, los esperamos la semana que viene aquí en la Contracorriente. Y no dejen de ver lo que Rompe Vientos se llevó con la muy brillante conducción del cafetalero Jesús Taylor. Hasta la próxima. ¡Gracias!